¡Hola más gente! ¿Qué pasa mi por? Pues aquí contamos con una parte más de Caster Crashes y si recordáis llegamos al desierto y ahora nos toca hacer el templo inundado. Ya hemos ido de compras, ya hemos comprado un poquito de todo y hemos mirado también en el interior del bichito. Hemos mirado el interior del bichito, hemos mirado las armas y demás... ¿Jirafa? Sí, la mascota que tengo... ¡Ah, coño, ves en el arca! ¡No me confundas! ¡Joder! ¡Te estoy hablando del interior del bicho y tú me saltas con la arca! ¿Hay un crescentio? La jirafa es para subir más rápido, más experiencia. ¿Y ahí por qué nivel anterior consiguió tanto? Sí, por eso me la dejo para pillar de nivel al madafaka este, ¿vale? ¡Ala, ala, ala! ¡Ya! ¡Ya tenías que decirlo! ¡Te has played on now! Es decir que la arma esa que era una cimitarra no la podía coger yo porque era de nivel 15, ¿vale? Entonces todavía no soy 15 y no puedo pillarla. ¡Esto no necesitaremos! ¡Sandwich! ¡Oh, fuck! Yo tengo sandwich. Yo tengo sandwich. Sí, tengo sandwich. Sí, porque esto no se puede romper. ¡A ver! ¡A ver! ¿Eh? ¿What the fuck? ¿Bombas o qué? ¡What the fuck, tío! ¡Ah! ¡Si casi muelas, tío! ¡Todo que no se rompe! ¡Eh! ¡Sale un cuerno! ¡Pero no tenemos más caminos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahora no sale uno! ¡What the fuck! ¡Ok! ¡Pantano! Vale, o sea que tendremos que conseguir el cuerno. ¡What the fuck! ¡Hostia! 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 ¡Esto va a ser ahora juego de tronos, tío! ¡Los caminantes blancos! ¡Oh! ¡Los escritos blancos! ¡Eh! 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 ¡Ah, vale! ¡Que nos ayudas! Sí, tío. Han venido a vengar a su hermano. ¡A su amigo! ¡Joder! ¿Cómo están? ¿Eh? ¡What the fuck?! ¡Eh! ¡Eso cuánto ha valido, tío! ¡16! ¡Hostia! ¡Me confundo y les estoy atacando a ellos, tío! ¡Ah! ¡Vamos a llorar la muerte de nuestro hermano! ¡Joder! ¡Pasan de él, tío! ¡Eso es un hombre! ¡Eh! ¡Un cuervo! ¡Cuervo! ¡Vale, mierda! ¡Hay que romper las lápidas, por lo que parece! ¡Sí! ¡Esto! ¡Esto! ¡Tú! ¡Mira! ¡No me molestéis! ¡Tiran dinerico y todo! ¡No me molestéis, hermanitos! ¡Ay! ¡Cómo bloquea el cabrón! ¡Eh! ¡Esto ya no se les quita tanto, ¿no? ¿O qué? ¡No! ¡Estos! ¡Oye! ¡Yo recuerdo unos esqueletos que eran simples de cojones de matar! ¡Y estos ya! ¡Oye! ¡Aguanta lo suyo! ¡Esto tiene bastante vida, por lo demás! ¡Rápidas! 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 ¡Eh! ¡Esto se ha salido de ahí, tío! ¡Esto tiene un arma diferente, tío! ¡Hasta ayuda de la cripta, tío! ¡Eso es mago, eh! ¡Ah, no! A lo mejor suelta algo... una arma o algo, ¿o qué? Tienen diferentes armas, tío. ¡Joder, putos bichos! ¡Me están haciendo un cuqueque! Tengo que subir más la defensa. Oye, ¿y la arma? ¿Ha desaparecido? La he cogido, pero... igual la tenemos ya, ¿no? ¡Ah! Mejor nos ha soltado la arma de esqueleto esa. Claro, esa que lleva ese. Eh, pues uno de ellos llevaba una espada así iluminada, tío. Cosa rara. ¡Joder, tío! Oye, aquí el dinero... Aquí a los muertos los entierran con pasta, ¿eh? ¡Joder! Resulta con todos sus tesoros, tío. ¡Oh, my God, tío! ¡Joder! Me van a quitar ya una cuarta. Esa arma, tío. Me van a quitar una vida, ya. ¡Talla guapa! ¡Joder! Le quita cuarenta simplemente agarrándolo, tío. Esto lo puedo romper. ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Hostia! A ver... ¡What the fuck! Ah, pero puede provocar críticos, ¿no? ¡Ay, pero es que yo quiero esto! Eso nos dijeron la calavera que provocaba críticos. ¡Hostia! Esta montañita, tío. Ya que sea verdad o no, ahí es donde estaba la lápida. ¡Ah, sí, hombre! ¡Lol! Va a decir que tengo nueva magia, que es en un salto. Ahora la enseño, ¿vale? ¡Oh, my God! Ok. ¡Vale, mierda! Ahora nos dejan abrirla a nosotros. ¡Hostia! ¡Nos han ahorrado el trabajo! ¡Fuck! 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 ¡Que no hace nunca que...! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ayuda! ¡Sí, hombre, corre! ¡Oh, tío, tío! ¡Comiéntete el Hulk, que tienes un sándwich! ¡Qué mala mierda, tío! ¡Ay, que no quitas nada, es verdad! ¡Es una mierda! ¡Como de mierda, tío! ¡Soy un mago! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mantengo la distancia! ¡Nada! ¡Voy estando así, ya está! ¡Aranflopo! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¡Otro muerto ahí, tío! ¡A ver, por aquí! ¡Vale! ¡No me quedan en plan de... ¡Hostia! ¡No me jodas que hemos encontrado! ¡Eh! ¡Joder! ¡Sale bueno el hueco! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa tiene un arma especial! ¡Será mago! ¡Joder! ¡Joder! ¡Nada, nada, nada! ¡Los próximos niveles a subir la defensa a tope! ¡Por Dios! ¡Qué asco, tío! ¡Me pegan una hostia y me quitan un cuarto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú! ¡Sesenta! ¡Se sentan y pegados con la magia esa, tío! ¡Tiririputu! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Waah! ¡WTF! ¡Se mueven las bolas y de repente caen, tío! Vale, estos son como las películas de serie fic, tío. ¡Morir, cachos cabrones! ¡Morir! ¡Ah! ¡Su mascarrito! ¿De cómo te han dado, tío? Queda uno para atrás, tío. ¿Te oyes? ¡Eh! ¡Míralo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Eh! ¡Vale! ¡Qué poco ha durado, tío! ¡Eh! ¡Willy! ¡Maca! ¡Eh! ¡Persidio! ¡Nuestro amigo, tío! ¡Persidio es el del principio, tío! ¡Eh! ¡Pues quémalo! ¡Este se llama! ¡Este mola! ¡Este se llama! ¡Este se quema, tío! ¡Eh! ¡Pero no tiene barra de vida! ¿Este cuánto va a durar? ¡Eh! ¡Pues lo que quiera! ¡Eh! Lo que él diga, ¿no? ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡El 2! ¿Quieres el 2, tú? ¡Oh, pollo! ¡Bien! ¡Qué pollo! ¡XX! ¡XX y te amo! ¡Ah! ¡Vale! Para levantarlo y luego ¡pum! ¡Para abajo! ¡Perfecto! ¡No me quejo! ¡Pero es que no sé! ¡Del cuadrado, 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 cuadrado! ¡Ya no tiro! ¡Oh, qué bien los pollitos, tío! ¡Paya frita! ¡Paya! ¿Qué de aquí? ¿Esto se puede romper? ¡Chup! 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 ¡No te voy a decir, tío! ¡Tú! ¡No sé! ¡De repente me he visto con poquita vida! ¡Vale! ¡Un poco que llevo el sándwich! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Yo les enveneno solo dos! ¡No les afecto, tío! ¡Tenemos un amigo! ¡Ah! ¡Pero hostia, sí! ¡Un jadeado! ¡Un jadeado! ¡Venga, tío, tío! ¡Toma, hostia! ¡La mierda! ¡Os levantáis! ¡Pues toma! ¡Levantaros, levantaros! ¡Ja, ja! ¡Ya verás qué guay! ¡Uff! ¡Uff! ¡Una nueva arma! ¡Ah! ¡Un cetrillo! ¡Un cetro! ¡Sí! ¿Y luego iremos a la rana? A ver si lo puedo usar, ¿vale? ¡Ago liat! Si no sale la cimitarra que me has pillado antes porque estaba bueno. ¡Oh, qué bueno! ¿Pero digo yo qué? ¡Eh! ¡Mascota! ¡No lo quiero! ¡Un cavacol! ¿Por qué? ¡Eh! ¡Hay uno mazacote ahí, tío! ¡Habrá que pillarlo para desbloquearlo, tío! ¡Pues eso lo van a coger de la... ¡Uff! ¡Eso lo han alimentado bien, tío! ¿Qué hará el cavacol, tío? ¡Halculas! ¡Eh! ¡Salen enredaderas del suelo, tío! ¡Esos son los ataques que tienen ellos, tío! ¡No, pero es que... ¡Ah! ¡Que tienen más ataques! Sí, cuando hacen el salto también. ¡Uy, su padre! ¡Hostia! Pues mola el mazacote. ¡No, lo llevamos con nosotros, tío! ¡Eh! Yo me llevo el cavacol a ver qué hace, tío. Aunque me gustaría la experiencia, pero bueno. Da igual. ¡Que no lo maten! ¡Ah! Si está detrás del todo. O sea, este no se va a meter en el combate. Sí, sí. Míralo. Si le dejamos tipo... ¡Upa! ¡Upa! ¡Ja, ja, ja! ¡La crisis de vida! ¡De verdad, tío! ¡De verdad! O sea, es como yo. ¡Ja, ja, ja! Cuando me comienza. ¡Esto es un malo! ¡Ja, ja, ja, ja! Míralo. Es un burro, tío. Directamente. No seas cabrón, tío. Que yo tenía menos vida. Mentira. Y tengo menos defensa. ¡Eh! ¡No! ¡El maízal! ¡No! Esto me da malos recuerdos. ¡No! Del Left 4 Dead, tío. Las películas, tío. Esto no puede terminar bien. Vale. Menos mal. Nos vamos a ver un pico... ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Ah! ¡No me gusta! ¡El maíz! ¡Está en sus días! ¡No me gusta el maíz! ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Ah, que palomitas! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Que no son unos de vida, tío! ¡Oh, fuck! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Palomitas! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Yo como un rato! ¡Ah! ¡Como la feta, tío! ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Vale! ¡En el otro lado! ¡Ah! 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 ¡La madre que lo parió, tío! Es una cosa bloqueada, ¿eh? ¡Digo yo que se podrá! ¡Joder! 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 ¡Fue una broma! ¡Te he quitado un huevo, tío! ¡¿Qué cabrón?! ¡Ah! ¡Pero por qué me pegas, tío! A ver... Ok. Yo que solo te quiero pegar un rato... Lo que me hace gracia es el palito que tiene en la boca, tío. ¡Eh! Ok. Vale, vale, vale. Me he hinchado ahí de comer, tío. ¡El caracol veo que también es un pasivo! Pero es un caracol, ¿vale? ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah! Esa es la velocidad del caracol. ¡Ah! 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 ¡Si no traes algún cambio... ¡Joder! ¡Me ha balado, tío! ¡Me ha bloqueado! ¡Hostia! ¡Le quito uno! ¡Hostia! ¿Esto nos hará daño o qué? Ah, no, no, no. Bueno, sí. Si nos cae en la cabeza, sí. Sí, ¿no? ¡Ah! ¡Fuck! Es que si me tiro contra él es... Una hostia asegurada, macho. ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Prr! 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 ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Nada! ¡Yo comer palomitas! ¡Lazaré magia aunque sea, tío! ¡Joder! ¡Pero si no le quito más que uno! ¡Ya te he dicho antes! ¡Ah! Vale. ¡Debe ser... ¡Uy! ¡Debe ser por mi tipo de magia o algo! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Tiriririri! ¡Ah! ¡Esto es que es muy bien! ¡Eso está ahí, eh! ¡Eso está guay, ¿no? ¡Cabrones! ¡Solo muy de paso! ¡Ah! ¡Ahí! ¡No! ¡Espero que quita! ¡Ah! ¡Joder! ¡Pareces pociones! ¡Hombre! ¡Pero no quería gastarla! Esto tiene pinta de terminar la fase y vamos a otra nueva y con vida nueva, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes o no? ¡A ver! ¡Un jefazo, tío! ¡Uy huevo! ¡No más que cuando salto y pego se me entiene ahí en el aire! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Es que está claro que nos va a aparecer siempre alguno por debajo! ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Me ha hecho un nativo a sepa! ¡Joder! ¡Pero si no me deja levantarme! ¡Menos más que quita poco cuando nos sale por debajo! ¡Ah! ¡Venga, ya queda poquito! ¡Fuck you! ¡Joder! ¿Cómo aguanta, no? ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¡Ah! ¡Vale! ¡Alará ultra velocidad, ¿no? Pues toma ultra velocidad. ¡Pero tiene que... ¡Joder, tío! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Toma, hostia! ¡Cabrón! Marios! Joder, maldito should be dynamite. Si, tiene comida para todo el año. Y el cuerno. ¿Qué? ¿Qué hacéis ahí atrás? ¿Hacemos mamitas? ¿Qué es las iminatranas? ¡Joder! Puta jirafa. Y es verdad que les daban mucho más golpes. Pero una arena desbloqueada. Yo apenas le he podido pegar al jefe. Eso es verdad. Vale, ¿esto tendrá una última magia o qué? No creo, pero sí que sube el daño un huevo. Daña, ¿no? Claro. O sea, pero estoy notando que la defensa mola. Para mí es la defensa. ¿Vale? Ey, solo nos queda un boomerang, tío. ¿Ya se acaba esto? Vamos a reponer fuerzas. Que no nos cuesta nada. Además hemos sacado bastante dinero con las lápidas y demás. Y tenemos que ir a revisar a ver qué hacen las cosas, ¿no? Es verdad que tienes que mirar el caracol y coger la arma. Sí. Que eres un nivel 15. Sí, un nivel 15. Ya tienes tu puta arma. Obvio. Eh, no. Decir que hay un bastón de nivel 20 que aún es mejor, ¿eh? Vamos a mirar qué hace el caracol, que tengo mucha curiosidad, Teo. Eh, aumenta tu defensa, pero disminuye tu agilidad. Por eso me quitaban tan poco. Oh, pues mi like, tío. Mi like, a la mierda. ¿La jirafa no lo quieres? Bueno, que le den, tío. Ahora somos del mismo nivel, ¿no? Ah, no. A ver, hasta nunca me alcanzarás, novato. Me hace cagulles. A ver, parece que no lo han visto porque lo hemos hecho entre vídeos. Yo tengo eso. ¿Moto? ¿Facaron? Mira, esta es el arma de mi hermana, ¿vale? Baja magia, pero sube fuerza y defensa. Joder. Algo me viene muy bien. Siento que la magia no la utilizo. Esta, esta. Me baja un poco la defensa, pero me sube el ataque y la magia uno más. La más mola, sí. Es un sable, tío. Cómo mola. Pero yo quiero esta. Ah, es verdad. Esto, el cetrillo. ¡Ah! ¡Pues mi banco! ¡Pues mi banco! Eso sí, la defensa te baja bastante. Ah, no. Era esta. Mira. No, 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 no. Mira esta. La que hemos conseguido. Ah, coño. Nivel 20 también, tío. Joder. Y 6 de magia, ¿vale? No me baja la defensa. ¿Aquí es velocidad, tío? ¿De ataque? Ah, no sé. Que he visto esto y yo creía que era un nivel para ti, tío. ¿Algo más? ¡Ah! What the fuck. ¡Meh! Ey, ¿qué tú que haces? ¿La salchicha? ¿Qué tú que haces, tío? ¡Meh! El martillo que lo he visto que daba uno de fuerza y eso de críticos o algo así que desquíces. ¿Qué cojones? Y ya está. ¿Qué armas? Tenemos un huevo de armas, tío. Sí, tío. ¿Hay algo más cerca del jojete? No. La salida. ¿Qué haces con esa mierda puesta? ¿Qué? Mola, tío. Oye. A ver. La cimitarra. Mía. Vale. Ya está encerrado. Bueno, entonces ahora tendremos que utilizar eso en el templo hundido. Claro, para romper la puerta, ¿no? B a C. Pues vamos para allá. Toda lógica. Igual viene a un... Pues no, fue un toño. Pues no me extrañaría, ¿eh? Teniendo la lógica que tiene este juego... Ahí vamos. Madre mía, ¿qué va a pasar? Es que estoy entre acojonado y... Joder. Va, ok. Yo quería que se iba a romper. Tan defraudado. ¿Qué? Joder. Mierda. Ok. Hostiana, ¿no? ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Hombre peces! ¡Sontriogis! 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 ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Venga! ¡Oh, stia! Ah, vale. O sea, que abre la bocaza y pega una pedazo torta del cojón. ¿Cómo está el caño? ¡Ah! Yo también salto, ¿eh? ¡Ah! Sí, no. Pues casi que voy a tener que saltar yo también. No, y se les cae la lanza encima, tío. Hay que tener mala suerte, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo ves? Se les cae encima, tío. Está muerto. ¿Qué más da, tío? Joder, pero se les cae encima, tío. Joder, tío. ¡Joder, tío! Es que no tendría que ser así, ¿sabéis? Tranquilo, tío. ¡Joder! ¡Vete a escupir a tu madre! Acababa de bañar. ¡Oye! ¡Tira a pompetas! ¿Qué cojones has hecho eso, tío? ¡Hace un perillo! ¿Y qué pasa si toco el cuerno? Es que ahora tengo curiosidad, tío. Toca el cuerno. Pues es que no viene el reforzo, tío. ¡Meh! 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 Que da igual. ¡Meh! Ok, sí. ¡Meh! O sea, vas corriendo, haces un supersalto, pero vamos, si no... ¿Qué cojones? Porque me da que el jefe va a ser una serpiente. No hay más que dibujitos de serpientes y peces por todo. ¡Hay marcas en el suelo, tío! ¡What the fuck! Ok. ¡Joder! ¡Joder! ¡Seguro! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Un pollito! ¡Un pollito! ¡Ah, pero si es el pollito de la intro! ¿No quieres defensa? ¡Ay, un pollito! No, yo quiero a mi bicho. Que es que eso de que se tira para adelante mora un huevo, tío. Oye, yo siempre pasivo. ¿Sabéis si está el pollito a hacer algo? Pone huevos. Oye, a lo mejor pone huevos y podemos comerlos, tío. Huevos de oro, tío. ¡Eh! Ahí hay una pared un poco rota. ¿Te has fijado? Mira al final, tío. El fondo. Mira, las serpientes y los peces se dan la mano. Esto me da mal espina esa pared, pero es que yo paso de gastar bombas, tío. ¡Joder! ¡Qué lento va, tío! Parece típica pared de ruina, tío. Ok. Vale. ¿Por qué están petrificadas? Eso sí, sí. Vemos marcas en el suelo, joder, es importante. ¡Hostia, tío! ¿No nos va a aparecer aquí la medusa o algo así, no? Que les veo capaces. Una medusa, tío. Yo qué sé, tío. ¿Qué petrifica? Las medusas. Ah, claro, lógica. Claro, lógica. Sé que hay una pre antes. No me acuerdo cómo se llaman ahora. ¡Gordonas, joder! Estamos matando a nuestros amigos, tío. Amigos. ¿Eh? ¿What the fuck? ¿La arma que tienen ellos o qué? ¿Qué tiene? A ver qué da. ¡Hola, hola! Agilidad. Bueno, con algún personaje que vaya con arquito. ¡Hostia! ¡Joder! 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 Que me estaba confundiendo. No era tú, tío. ¡Meh! Nunca serás como yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios lo que le he quedado ahí! ¡Toma, muere! ¡Mira la copita! ¡Joder! ¿Pero por qué no mueres? ¿Quién me ha quitado vuelta con el arco, tío? Sí. ¿Qué cojones? Quitan mucho aquí los cabrones. Toma, hay 80, cabrones. Y luego te quejas de lo que quitan ellos, tío. ¡No, no, no, no! ¡Eh, marca! Vale, primero hostias, tío. Vale, soy un caza tesoros, ¿eh? ¡What the fuck?! ¡Eh, nos han bloqueado algo, tío! ¡Es más, nos han bloqueado un logro! ¿Qué es eso, tío? ¿Has logido tu arma, o...? ¡No, no, tío, tío! ¡Eh, tengo la tuya! ¡No quiero la tuya! ¡No! ¿Qué me parecía a mí? ¿Lo tengo ni un arma, tío? ¿Y está bebiendo tu arma ahí? ¡No te lo hago ahí! Eres maguito, por un día. ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, cojones! ¡Es que por tu culpa! ¿Por qué saques de la arma? ¡Joder! ¡Ahí hay otra mierda! ¿Se puede subir, tío? ¿Esto? ¿Me parece a mí o es...? ¡Esto es muy raro, eh! No. ¿Es caza? No. No eres un buen caza tesoros. ¡Ay, pero es que... ¡Lo he dicho! ¡Hombre! ¡Precioso! ¡Ey! ¡Esa botita! Es que porque me imaginaba yo algo así, tío. ¡Ok! ¡Y encima yo soy mi arma! ¡Coge el peine! ¡Pues toma! ¡Coge el peine! ¡Pues toma! ¡Ah, veneno! ¡Soy inmune! ¡Y los cojones! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Vale! ¡Yo lo bloqueo! ¡Soy el espartano! ¡Yo me pongo detrás! ¡Venga! ¡Vale! ¡Va! 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 ¡Oh! ¡Qué culito tiene, tío! ¡Va! 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 ¡Que, que, que, que... ¡AA! ¡Que no me deja menearme, tío! ¿Qué? ¡Taquilo! ¡Ya me doy de ostias con ella! ¡Venga! ¡La distancia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Va! ¡Noo! ¡Un corazón! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Aa! ¡Ah! Es que tengo que tener el botón de bloqueo instantáneo ahí. Ok. Venga. Ahí. Venga. Toma, toma, toma. Vamos. Vamos. Ay. A ver. Ay, me ha venenado. A ver, también. La puta. Mira que culito tiene, tío. Mira que culito, tío. ¡Ah! 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 Me quiere, tío. ¡Ah! Se ha petificado en ella. ¡Ah! 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 ¡Oh, qué idea! ¡Oh, my fucking god! ¡Pero tengo una lijadora! ¡Se me va para las armas, tío! ¡Tengo una lijadora, tío! ¿Qué? ¿Va a afeitarte? ¡Mira, mía, mía! ¡Puedes coger la tuya, eh! ¡Ah! 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 Bueno, yo tengo un mía, ¿no? De nuevo vamos a ver. Y ya terminaremos por 22 minutos. ¿Qué pasa? Es que estoy recordando lo que había dicho cuando me he dado pinta de que no tenía el arma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Vale? Venga, ahí. Tengo unas armas. ¿Por qué te la he cambiado, tío? ¡Hombre! ¡No sé! ¡Sabe! ¡Hostia! 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 ¡Jol que la cimitarra, tío! ¡Hostia! ¡Ok! ¡Hostia! ¡Es buena la lijadora, eh! ¡Es buena, tío! ¡Joder con la lijadora! ¡Uhh! ¡Pero no tienes que llevar la misma que yo! ¡No! No hay ninguno más. ¿Y tú por qué coges esto? ¡Si es de mago! ¡Qué mierdas! ¿Pero qué dices? ¡Si me da mucha defensa! ¡Pero no te da ataque! ¿Eh? ¿No ves que ahí te da menos uno de magia? ¡Pero no te da ataque! ¿Y que más da defensa? ¡Ay! Espera, que esta no es. Es esta. ¡Isma qué esa! Tomas suces... ¡Ah, coño! ¡Yo había confundido con esta! What... ¡Ah, coño, coño!" ¡Caño, yo... Es de la mía, ¡Pero la mía, coño! ¡Es de la mía, tío! Claro, eso digo yo, digo... ¡Pero, ¿icarías la deίας! Oh, Dios. ¡Oh, no! ¡ vå, no! ¡¡ vå, no! ¡Vamos a comprar! ¡Oye, verdad! ¡Eh! ¡ At least! ¡La gallina... ¡La mascota, la gallina, tío! La gallina, tío... ¡Es verdad! la gallina, la gallina Tio Fuerza de defensa el agilidor thank you como una mierda simple deκ no me hagas eso tengo que quitarme la coge mi mascota la Virginia que se tira para lante y quita un huevo lo ha hecho que me llevas un nivel pero sí. Es interesante. Es interesante. ¿Qué más había? Tenemos al vampirito. El vampirito, mola. Joder, Iván. Joder, Iván. O sea, joder, Nelson. ¿El Cangrejo qué hacía? ¿Defensa? ¿Cangrejo? ¡El Caracar! ¡Joder, estamos! ¡Estamos en brazos, eh! ¡Es culpa! ¡Tía! A ver, ¿qué haces? La defensa, pero el nivel de agilidad. Yo no sé, me agilito. ¡Hostia! ¡Hostia, Iván. Venga, decídete! ¡Ey! ¿Por qué se ha quedado allí la cámara? Dices que mola. ¡Joder! Fíjate, me los tira todos para el suelo. Aunque claro, eso a ti te joderá el combo. A mí no, porque como los podía pegar en el suelo, ¿sabes? Los dos defensa, ¿no? En mí me da fuerza, defensa y agilidad. Así no nos morimos. ¡Murimos! ¡Ya no morimos! Entonces, ¿qué, qué, qué? Nada, ¿ya estás contento con tu Cangrejo? ¿Y yo qué? ¡Murica Cangrejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se da nada? ¿Se da cuenta? Claro, me da cuenta. ¡Fuck you! ¡Ay, no! Que tenemos que ir a la tienda, tío. Ah, sí, la tienda más caro. ¡Ah, claro que sí! Oye, ¿te acuerdas que había unas cosas, unas armas que te cagas allá en las tiendas de avión? ¡Sí! 500, también me acordaba de eso, y 700 de dinero. Pues vamos a por los aliens a palmear. ¡Eh! ¡No me dejas comprar! ¡Joder, eres muy lento, tío! ¿Por qué estás haciendo esto en el vídeo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Habemos 20 vídeos! ¡Tu culpa, tío! ¡Ay! ¡Y también el Cangrejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, ya no me meto justo! ¡Ja, ja, 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 ja! Así que, bueno, gente, cortamos aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis... ¡Cámenos a suscribiros de estos cofos! ¡Sobre todo lo más importante! ¡Pasadlo bien! ¡Adiós! ¡Soy felices! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día!